¿Qué es la adicción al BlackBerry? Por culpa, digamos, del estudio. Tenemos varios síntomas. Cuando el joven está cambiando el aire libre por quedarse enclaustrado en la casa. Se van poniendo como malgeniados. Si la mamá le dice, baje a comer, no, no quieren bajar a comer. Toda la mesada que le dan al joven y se la está gastando es en esa nueva tecnología, en tener más velocidad en su juego o en su computador. En el colegio, inicialmente, cuando ellos hacen sus investigaciones en internet, van bien las notas, pero luego cuando ya va comenzando la adicción, las notas empiezan a bajar. La diferencia entre consumidores y adictos. Yo lo cargo porque nunca me la paso en mi casa y es la única forma en que me ubica. Si salgo sin el teléfono, sin el BlackBerry, me devuelvo. Tengo un aparato que no me pueda desligar de él. Podríamos decir que todos estamos en riesgo, pero hay una población que es más vulnerable, que son los niños, los adolescentes y los jóvenes. Los muchachos se metían a internet a buscar sus tareas o hacer sus investigaciones. Se fueron quedando pegados a estas nuevas tecnologías. ¡Gracias!